Hola, vamos a estudiar un derivador, concretamente uno de la marca Fracarro, el modelo DE210. Bueno, lo primero de todo es decir que es un derivador. Es un elemento que tiene una entrada y una salida con pocas pérdidas. ¿Para qué? Para que pueda continuar la señal hacia, por ejemplo, en un edificio hasta la siguiente planta. También tiene salidas distintas a esta de aquí, que son las salidas con más atenuación. De manera que si estamos, por ejemplo, en una planta superior, la atenuación que van a tener estas salidas va a ser alta. 18 decibelios, 20, ¿por qué? Porque estaban muy cerca de la cabecera y se atenúa la señal para que no sature los receptores. Sin embargo, conforme vayamos bajando de planta, pues estas salidas, estas salidas de derivación van a ser con menos pérdidas. Este, concretamente, tiene dos salidas de derivación de 10 decibelios cada una de ellas. Bien, las pérdidas que se generan desde la entrada a esta salida, que es la de menos pérdidas, se le llaman pérdidas de inserción. Y a las otras pérdidas de derivación. La pérdida de inserción interesa que sea lo más pequeña posible, ya que es la línea principal. Las otras van a ir cambiando dependiendo del derivador en la planta del edificio que esté. Bien, en nuestro estudio vamos a ver las pérdidas de inserción. Más que ver, vamos a medir las pérdidas de inserción que tiene este modelo, las pérdidas de derivación y la separación que hay entre la salida, la salida de esta salida de aquí, la salida de inserción, y una de las salidas de derivación, es decir, una de estas. Ese valor interesa que sea alto. En definitiva, lo que estamos midiendo ahí es la separación de salidas. Hacemos esa medida porque es la que el fabricante nos da. El fabricante no nos está dando la salida, el aislamiento de salidas, está todo de aquí, sino la salida de derivación. Nos está dando la salida de inserción con una salida de derivación. Por eso vamos a hacer esa práctica. Bien, si visualizamos en la página web del fabricante, aquí tenemos los repartidores y derivadores, aquí estarían los repartidores y aquí los derivadores. Derivadores de dos vías y concretamente el nuestro es el D210. Bien, observamos que para cada frecuencia pues tiene unas pérdidas, tanto de inserción como de derivación, como también la separación entre salidas. Nosotros como vamos a analizar con una frecuencia que es de 802 MHz, el canal 62 de televisión terrestre, pues esas son las pérdidas que el fabricante nos da y que nosotros hemos anotado para las pérdidas de inserción. La de derivación, 10 decibelios y la separación entre salidas de 28, mayor de 28 decibelios, que es justamente lo que hemos puesto aquí. 2,5, 10 y mayor de 28 decibelios. Bien, el procedimiento a seguir es el siguiente. Primero vamos a insertar, para calcular las pérdidas de inserción, la señal en la entrada. Para ello lo primero que hay que conocer es cuánta señal tenemos. Aquí en este cable tenemos la señal de antena. Ya lo he puesto en el canal 62, lo pongo en canal, el canal 62. Bien. Canal 62, creemos que es un... En este sentido, un múltiples de TTT. Y tenemos un nivel de 71,2. Pues lo apunto aquí, 71,2 decibelios. Bien. ¿Y cuánto tengo en la salida? Lo conecto esto en la entrada, del derivador. Entrada y en la salida, salida de inserción. Que es esta de aquí, salida de inserción. Tengo que tener un poquito de pérdidas, pocos, pocos decibelios. El fabricante me dice menos de 2,5. Vamos a ver. 68. 68 decibelios. Vale. Hago la resta. 71,2 menos 68 igual, pues se ha ido de valor. 3,2 decibelios. Dice el fabricante que es menor de 2,5. Como vemos, no ha sido así. Bien. Vamos con las pérdidas de derivación. Las pérdidas de derivación, cogemos, y la salida ahora la ponemos en una salida de derivación. Que el fabricante nos dice que la pérdida va a ser de 10 decibelios. Bien. 61, bueno, la entrada es la misma. 71,2 de nivel nivel de entrada. Igual que aquí. Y ahora la salida la hemos tomado en una derivación. Y nos ha dado 61,8. Y si resto, 71,2 menos 61,8 pues tengo 9,4. Muy bien. Se está ajustando a lo que el fabricante nos dice. Dice que tiene unas pérdidas de 10. Pues muy bien. Y ahora vamos a ver la separación entre las dos salidas. La salida de inserción y la de derivación. Para ello ya tenemos puesto un cable en una de las salidas la de derivación que estaba antes y ahora lo ponemos en la salida de inserción. ahí ponemos y medimos. Y nos da un valor de 60,8 que voy a poner. Y en la salida de inserción estamos aplicando la señal de antena que es 71, que no cambia. La señal de antena siempre es la misma. Bien. Entonces 71,2 menos 60,8 igual a 10,4. Como vemos está todo bien conectado. El fabricante dice que es mayor la separación mayor de de 28 decibelios y sin embargo la separación entre salidas es de 10,4 que es bastante pobre para lo que nos está diciendo el fabricante. Por lo tanto el aislamiento en el caso de que haya una avería como un cortocircuito en una de las salidas no es tan buena como el fabricante dice. Bueno, pues con esto queda explicado cómo funciona un derivador. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.